No es que yo sea Curse, pero esta canción va para ti mejor amiga Además dicen que la boca habla de lo que el corazón está lleno, así que con muchas más ganas te la dedico, ¿ok? Mejor amiga, no eres de mi sangre y pareces mi hermanita, eres la más leal, no me dices mentira Sientes lo que siento y más si me lastiman y si alguien no te habla pues también es mi enemiga Y no sé si es raro, pero cada que yo salgo te digo lo que hago Y si por coincidencia por algo nos peleamos al ratito nos llamamos porque nada ha pasado Porque nuestra amistad, el perdón está de más, el rencor no nos afecta, lo nuestro es especial Te cuido, me cuidas, nos damos seguridad, ¿qué sería de mi vida si no tengo tu amistad? Hay que pase el tiempo y seamos amigas, mis niños sean tus sobrinos, de los tuyos ser su tía Y salir a pasear como toda una familia, pues no eres de mi sangre pero te quiero en mi vida Por eso, por ello es que yo estoy agradecida, porque es que no es muy fácil encontrar mejor amiga No creas que se encuentra a la vuelta de la esquina, no se compra por las redes ni la talada madrina Tu mejor amiga, mi niña favorita, no te vayas de mi vida Estoy agradecida con Dios y con la vida por darme tu compañía Eres un regalo, tú eres un regalo, que lo nuestro no se acabe Ni con el paso, con el paso de los años Tú eres un regalo, tú eres un regalo Que lo nuestro no se acabe